Música ¡Usa! ¡Safrosa! Música ¡Qué chupetones de Jorge Tosquí! Música Suena los tambores Música Tumba ee Tumba ee Tumba ee Tumba ee Tumba ee Si lo oye Música Música Y pues a este ritmo Música Y de Puebla Música Para todo el mundo Música 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 tumba en tu silo yé y ahora suena este rico tapó y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video